Julio Liarte, portavoz de PPL y candidato a la presidencia, ha adelantado los seis primeros puestos de la lista para las próximas elecciones. De número uno, como ya se había anunciado, va el propio Liarte, que es economista y técnico de la Ciudad Autónoma. En el puesto número dos, Paz Velázquez, socióloga y miembro de la ejecutiva del partido. Además, el comité electoral ha reservado el tercer puesto para Juan Antonio Vera, catedrático de pedagogía en la Universidad de Granada, y el cuarto para María José Blanco, educadora social, todas caras conocidas, a la que se añade en el puesto número cinco la de Mimón Mohamedi, empresario, y en el puesto número seis José Valdivieso, licenciado en Sociología. La lista ha sido aprobada por unanimidad del Comité Ejecutivo de Populares en Libertad. Es una lista ganadora, es una lista para cambiar y transformar radicalmente Melilla. Como bien ha dicho Julio, una lista ganadora, para mí es todo un honor, de verdad un honor y un privilegio acompañar tanto a Julio Liarte como al resto de mis compañeros. En esta lista, esta lista que va a suponer el cambio, el cambio en nuestra ciudad, porque consideramos que los problemas que tiene la ciudad, tanto de corrupción como problemas económicos, los datos de desempleo, no pueden ser arreglados por los mismos que lo han provocado. Liarte ha anunciado que presentarán el resto de la lista este domingo, en el transcurso de una pinchitada que el partido ha organizado en el Fuerte de Rostro Gordo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!